¿De qué universidad es que van ustedes? Autónomo. ¿Y qué semestre van? Octavo. Octavo, no menos. Ah, está bien. ¿Y a cuántos museos han ido ya? Este es el primero. Estamos hoy haciendo el recorrido. Ah, qué bien. Queríamos que este fuera el primero. ¿Verdad? Es diferente, ¿no? Aquí hay la memoria contada desde los objetos de la comunidad. Y las apuestas aquí son diferentes. Los curadores son bienvenidos, pero no... Dijimos que no opinen porque no les vamos a hacer caso. La gente puede tocar. No van permitidas las fotografías en los videos. Son una obligación hacerlos para que nos ayuden a mantener la memoria. Ah, yo iba a decir como... Uy, ¿cómo así? Prohibido hacer silencio. Me encantan esas reyes. Puedes tocar, agarrar, jugar, palpar las cosas. Lo único que te pedimos es que no te las lleves. Y otra cosa es... Esa camarita que ustedes ven allá. No hay energía para vigilarte. Confiamos en ti. La cámara que está acá, mira. No hay energía para vigilarte. No hay... O sea... Si quieres no, yo me traigo la foto. También fotografía, hagan video, todo lo que quieran. Y yo los espero allá abajo. Los espero abajo y para que hagan las preguntas allá abajo. Ah, dale, déjame una. Muy amable. Bueno, bueno. Están las cucarachas dignas de Siloé. Después les contaré esa historia. Ay, gracias. Tengo como cuatro mil preguntas. Eso es lo que vino a buscar Luisito Comunica acá a Siloé. Las cucarachas dignas de Siloé. Por aquí está Luisito Comunica. Lo único que pedimos es que no vayan a tocar esta lata. Vale. Que es la lata del ADN de Luisito Comunica. Guau. Y entonces... Está dando como 680 mil pesos por ella. Y nos esperemos que se muera dentro de... Sí, eso. De cuantos años. Iguales millones. Lo que tiene es por obedecer. Pero de todas maneras no la dejamos tocar. O sea, pueden tocar el resto de las cosas. Y sugerimos que menos esa para que no pierda el ADN de ese youtuber. Que para los jóvenes y para los niños es muy importante. Sí, yo conocí... O sea, yo la primera vez que escuché al museo fue a prisión. No sabía que esto existía. No, ¿verdad? No, no hay que ir a la ley. No, no hay que ir a la ley. No, no hay que ir a la ley.